Es un vino, nosotros en Zarate cultivamos 10 parcelas, 9,6 hectáreas en blanco. Desde los 25 hasta los 150 años, todos los parcelas se vinifican de forma individual y en este vino es el ensamblaje de todas las parcelas de la propiedad. Es un estilo muy clásico del salnés, es un vino bastante austero en nariz, pero que es un vino que tiene el punto de la salinidad y que para mí tiene un albariño. Y siendo el Vilas, también es un vino que tiene un potencial de vivir en el tiempo largo, de 5 a 10 años perfectamente.